¡Suscríbete! Versus lo que recibí Y bueno, en esta ocasión pedí ciertas prendas de esta tienda, me parece que es china Que se llama Shane o Sheen, corríjanme, no sé cómo se pronuncia esta marinola Y bueno, yo pedí 8 cosas y pues vamos a darle La primera cosa que yo pedí, que ustedes no pueden ver en la cámara así Tuve que cambiar un poco el encuadre de esto Si no, no van a poder ver todo lo que pedí, entonces pues sí Antes de continuar con el video, me fijé en uno, que todas las cosas que yo pidiera tuvieran calificación y reviews Dos, que tuvieran fotografías de las personas que lo compraron como de referencias Y pues solamente pedí cosas así Entonces la primera prenda que pedí, les digo, fue esta blusita de aquí Y bueno, como se ve la prenda puesta, es así La verdad, la verdad, esta prenda me gustó bastante Es bastante cómoda a pesar de que no es stretch Y es que yo uso la mayoría de mi ropa stretch Me quedó bastante bien, no es calurosa Si levantas no tiene un hueco, o sea, tiene aquí esta como tela Lo único que sí es que este hilo, o sea, a pesar de que vi imágenes donde sí lo tenían así como puesto De frente se ve bien, pero atrás tiene como, ¿cómo puedo decirlo? Como la espalda más larga, entonces el hilo se ve raro ahí atrás cruzado Entonces yo lo usaría sin este hilo, la verdad Pero de ahí en fuera es una ropa que tiene pulgares arriba La segunda prenda que pedí es esta blusita de aquí La verdad se me hizo preciosísísísísísísísísima en cuanto la vi puesta Pues la verdad se ve algo así Les voy a decir muy sincera con esta blusa Es muy bonita, es muy fresca Pero el resorte, no sé qué pedo Que sí tienes que mantenerlo como bien acomodado Porque si levanta los brazos se sube bastante O sea, creo que es porque el resorte es muy delgadito Y la otra es que sí la tienes que usar como 100% como la modelo Ya que si te la pones, digamos, desfajada Vas a parecer un costal de papas Las man... o sea, es que vean, eso es a lo que yo me refiero O sea, no puedes lanzar mucho los brazos Porque ya se te subió toda la blusa Entonces no sé si esto se pueda mandar reglar O sea, tampoco es como que puedan salir, digamos, a bailar con ella Porque va a estar muy incómoda la situación Pero si van a salir como a un café casual Y van a estar todo el tiempo con los bracitos abajo Pues sería un thumbs up Sí está bien, la tela no es de mala calidad De hecho es de buena calidad De hecho es igual, exactamente igual a la de la imagen Pero el resorte es el único que me causa conflictos Entonces le voy a poner un pulgar arriba y un pulgar abajo La siguiente prenda que pedí es esta blusita de aquí Que es hermosa Ustedes si me conocen sabrán que me encantan las blusas Pues como les digo, bordadas Y si tienen transparencias, la verdad, se me hacen preciosas Entonces cuando la vi dije Sí, 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 la necesito en mi vida Y pues como se me ve la blusa en la vida real es así Híjole, ¿qué les digo? Me encanta esta blusa O sea, sí, pues también un poco además, también digámoslo así Me encanta el bordado No se ve chapa, la verdad O sea, la blusa se ve bastante bien hecha Sí tiene dos que tres, digamos, imperfecciones Que son de esos delitos que se van como deshilachando Pero en experiencia personal Es algo que pasa muy comúnmente con todas las blusas bordadas Lo único que sí les puedo decir es que esta no había en talla grande La pedí en talla mediana, mediana y chica De hecho, si es como ropa muy guanguita Pero esta fue la única que pedí en talla mediana Porque no había en talla large Y déjenme decirles que a pesar de que en el torso En la parte del busto En la parte de la panza Y así me queda bastante bien En los brazos O sea, aquí ya me aprieta un poco Es raro porque, miren, de hecho aquí Si ustedes lo ven Aquí está un hueco Pero justo aquí O sea, digamos que aquí Justo en el menopozole Es donde me aprieta un poco O sea, aquí está bien Aquí está apretado Y aquí está bien Entonces, no sé si esto se puede mandar arreglar Por lo mismo de que está bordada O, pues ni modo Me hago una lipo en los brazos, ¿no? Y ya O sí, o sea, es lo único malo que le encuentro a esta blusa Que de estas partes me aprieta Porque incluso puedo mover mis brazos super bien Sin ningún problema No me aprieta de ninguna parte más que De esta zona en específico De aquí De ahí en fuera la verdad es de muy buena calidad Y eso sería todo Yo le doy pulgares arriba Porque siento que a lo mejor esto es de que estoy muy brazona Qué triste la vida Pero de ahí en fuera me queda bastante, bastante bien Y está muy bien hecha Muy buena calidad No sé si te va a dar o nada de eso Pulgares arriba La cuarta blusita que pedí Se supone que se tendría que ver algo así Esta no es una blusa blusa De hecho es un body O sea, de esos que van como completos Ya sabes Y que normalmente Y preferiblemente son de los que tienen como botones Acá abajo Para que tú puedas ir al baño agradablemente Y esta es la blusa así como me llegó De entrada les digo que la tela se ve bastante bien Afortunadamente sí tiene botones Porque yo tenía miedo de que me llegara Y no tuviera botones Pero sí tiene botones Y de hecho abrochan Abrochan bastante bien O sea, no hay problema De que se te vayan a desabrochar O algo así Y pues Vamos a Proparnosla Guau O sea, la verdad Esta blusa se me hace muy muy Es que me quedé con los pantalones Abajo Este boy se me hace muy 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 bonito La única observación que sí Les haría y les comentaría Niñas Si se la van a comprar Es que tiene Como podrán darse cuenta Una división aquí Como media panza Entonces siento que Si te la vas a poner Con unas situaciones Como a la cadera No va Más bien tendría que ser Como con unos jeans Como los que yo me puse ahorita Que son unos high waisted Porque de otra forma Se va a hacer muy muy rara La tela es bastante elástica No está calurosa La tela se siente de buena calidad Entonces Pues yo les doy un súper Pulidares arriba Eso sí Yo les tengo que comentar Yo tengo aquí puesto Un brasil color piel Porque la tela A pesar de que No se ve Como por así decirlo Transparente Es ligeramente Ligeramente Como delgada Por así decirlo Entonces De cualquier manera Ya sabemos que Con ropa blanca Uno nunca puede usar Un brasil de colores Abajo O un brasil color blanco Porque el blanco con blanco Se transparenta Extrañamente Entonces sí les recomendaría Mucho usar un brasil Color piel O cubrepesones color piel Para que Pues no se les vea Nada Raro Otra de las cosas Que pedí Y no se las voy a mostrar Completo Porque es como Como un body Pero es totalmente Como de encajito Es hermoso La tela es hermosa Te lo puedes poner Con un pantalón Con una falda Tiene un cierre atrás Se acomoda Súper bonito el cuerpo Tiene estos listones Para que tú te los ajustes Yo la verdad ahorita Pues por las prisas Haciendo me lo estoy ajustando Súper bien Pónganselo Con obviamente Algo color piel Abajo O sea yo les recomiendo Si es viste que Pégale unas copas Y no sé que No, no, no Lo van a echar a perder Si le cosen O le hacen algo La tela está divina Y pues nada La verdad me me encantó Le doy súper pulgares arriba Es que lo trae agarrado aquí No porque me quede grande Sino porque no le amarré bien Estas cosas Entonces se me está cayendo un poco Porque parezco un poco De personalidad Y así Pero súper pulgares arriba Otra cosa que pedí Pues tampoco se las voy a mostrar Aquí en cámara Pero es este conjunto de aquí Y de ese sí tengo Varias observaciones Me llegó completo Me llegó bien Me queda bastante bien Pero no es igual a la foto La verdad Tiene varios hilos aquí raros Y sí se ve bonito Pero es muy diferente A la foto O sea igual es bonito Pero es diferente Entonces ese Tiene como medio pulgar arriba Y medio pulgar abajo Porque la verdad No me acabó de convencer del todo Pero sí me quedó La parte de arriba Sí me quedó un poco volando Porque les digo Que carezco de pechonalidad Pero de la parte de abajo Me quedó perfecto Penúltimo Esto yo no lo pedí Pero me llegó Es una banda Una bandana Como quieran llamarle Está medio retro el asunto Pero la verdad Yo nada más la ocupo Como para recogerme el cabello En las noches Cuando me voy a lavar la cara Y así O sea no quiero salir como Tan brillosa y luminosa Ante el mundo a la calle Pero igual está bonita Y pues Yo no la pedí Y me llegó Entonces está bien Último Pero no menos importante Pedí esto Que llegó Y la verdad Es exactamente Igual Que en la fotografía Tiene su cordón Tiene su súper resorte Grueso Acá atrás Precioso Es igual O sea como pescador Y se ve divino Eso sí Es un poquitito Transparente Entonces les recomiendo Que usen igual Ropa interior Color piel Para que no se les note Porque si se ponen Una blícara O algo así De verdad Creo que se va a ver Muy chistoso Pero Súper pulgares Y pues bueno Y pues bueno Viendo todo este haul Las cosas que pedí Ya les Las recomendaciones Que les doy De leer Las calificaciones Recomendaciones Fotos Y todo eso Que no compre Nada más Por comprar De que me gustó Y porque se ve bien En la foto No, no, no La verdad Siento que es una página Que cumple con lo que dice La ropa me llegó Súper rápido Y me llegó Toda en un mismo paquete Entonces yo no encuentro Ningún problema Le doy pulgares arriba A Shane Bueno Hasta aquí llegó el video Del día de hoy Díganme allá abajo Que les pareció Si les gustó Ese tipo de video No les gustó Ese tipo de video Etcétera Y pues nada Mi reloj es social De estar ahí abajo En la cajita Feliz Yo les mando su preso Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós